Cantemos la canción de la victoria, cantemos al futuro triunfador El canto que se anive en nuestro pecho y que palpite en toda la nación Mujeres, niños y hombres de Bolivia, contemos nuestras voces al cantar Que en todos los confines de la patria, se escuche bander, vamos a triunfar Mi general, el pueblo te eligió de corazón, pues dice democracia a la nación La justicia social es su gran pasión Mi general, la historia contará de tu valor Primero siempre en campos del honor La patria deja duda con amor Primero siempre en el amor Primero siempre en el amor Primero siempre en el amor